No duele Me pregunto a mi vecino, vecino ha visto a su novia Le dije por aquí andaba, jugando a la perinola Este juego con esta grisa, que ahora se ve todo de moda He visto joven y viejo, en boca a la perinola Este juego con esta grisa, que ahora se ve todo de moda He visto muchas mujeres, jugando a la perinola Me gusta la perinola, me gusta la perinola He visto joven y viejo, mejor que la perinola Me gusta la perinola, me gusta la perinola He visto muchas mujeres, jugando a la perinola Le pregunto a esa muchacha por qué motivo lo hacía Médicos es la campeona, juego de noche y de día Le pregunto a esa muchacha por qué motivo lo hacía Médicos es la campeona, juego de noche y de día Yo también tengo mis noches para jugar con mi novia Y si mi novia no quiere, entonces tengo con otra Me gusta la Perinola, me gusta la Perinola Es visto goben y viejos, es lo que la Perinola Me gusta la Perinola, me gusta la Perinola Es visto muchas mujeres jugando a la Perinola Oye, Barquisimeto, y cuando suene lo propio Es otra cosa, caballero Baila, baila Sí, 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 sí Manzalco, el paso Sigue castigando El Samurai Tango y Volvamente Peloso En ese Piano Suda, Suda Sube lo que chiste, vean ¡Eso! ¡Eso! Me gusta la perinola 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 Me gusta la perinola